Deportes Iquique, Estudiantes de Mérida y Guachipato son los próximos tres rivales que Deportes Temuco deberá enfrentar durante los próximos 10 días. Una apretada agenda futbolística que obliga al estratega Alvierde a tomar una serie de medidas con el plantel para potenciar los recursos necesarios para cada uno de los encuentros, más aún considerando el debut internacional del plantel de Deportes Temuco. Por lo menos, no en los tres partidos, pero sí en los dos primeros partidos, por lo menos vamos a tener una base de equipo ya conformadas y sobre eso se van a hacer algunas rotaciones, pensando en las dos cosas, la importancia del partido de Iquique y obviamente el primer partido en condición de visitante también. El próximo martes 10 de abril, a partir de las 21.30 horas, en la ciudad venezolana de Mérida, ante el club local de Estudiantes, Deportes Temuco tiene su primera experiencia fuera de nuestras fronteras, instancia que tiene motivados a sus jugadores. Creo que en lo personal y también en lo grupal hay una motivación importante, tenemos una seguidilla, como tú bien dices, importante de partidos, pero hoy en día nos enfocamos 100% en Iquique, en el partido del viernes y esperar a hacer las cosas bien ese día. Estamos concientizados que son dos partidos importantes, el de este viernes sobre todo, que por el torneo local tenemos que ganar acá de local y después el desafío el martes en Mérida, así que por ese lado sabemos que son dos partidos importantes. Los compromisos del PIGE a nivel nacional son este viernes a las 20 horas como local frente a Deportes Iquique y el domingo 15 a las 5 y media de la tarde ante Guachipato en Talcahuano, instancias que se complementan con la Sudamericana este martes y que provocarán que el técnico albiverde rote a algunos jugadores, manteniendo una base y dependiendo de los minutos jugados de cada integrante del equipo y su recorrido profesional. Para este viernes se cuenta con un aforo de 6.000 personas en partido categorizado como de clase B y en el cual se disputará además la Copa Agua Saraucanía, estando ya las entradas en venta en el kiosco albiverde y vía online a través de la página web del club.